Música Dios, ¿a qué hora llegan estos chicos? ¿Dónde están? Brother Martín ¿Cómo estás? Al fin llega alguien ¿Cómo que al fin? No hay nadie Pero no quedamos siete y media ¿Qué? Son las siete creo Son las siete Son siete y veinte Bueno, pero son menos de siete y media Pero se lleva un poco antes Pero ahí es un tiempo Ya bueno, ya Las chicas van a ir a siete y media máximo ¿Qué se dijeron? Sí, no, sí, sí cumplen O sea, me molesta Ya estás molesto Ya, este, ¿qué tenemos que hacer con el trabajo del video? El video de liderazgo ¿No tienes alguna idea? De verdad, no tengo tiempo de pensar en nada Ha estado metido en la chamba todo el día y... Bueno, yo estaba esperando por ustedes Piense que ganar Pero la idea es que lo hicimos todos Bueno, si no Si no hay que aprovecharlo de un minuto Que nos queda en las chicas Para más o menos tener una idea Con que lleguen y yo No, sí ¿Vale? ¿Vale? Sí, 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 se puede mejorar Sí, ahora que vengan las chicas como que vemos los estadísticos en los gramos ¿Qué hora es? Creo que siete y media Un poco tarde, bien, porque lleguen No, yo, ahorita estoy llegando seguro el tráfico, tú sabes Hola, chicos Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya, este, las chicas Las chicas ya van a estar llegando Somos siete y media, así que están al rango todavía Sí Un poco tarde, ¿no, Sara? Pero quedamos siete y media Sí, siete y media quedamos Fíjense, ¿no? Están hablando del grupo... Uy, ¿qué gozo? No, es que... Nada, que Maribel dice quedamos un poco porque... Un tema del trabajo ¿Un poco cuánto? Un poco nomás, un poco ¿Cuánto? Ponle máximo, pero máximo media hora ¿Qué? Máximo, o sea, puede ser menos Puede ser cinco, pero... Pero no, pero ya está viniendo, es que Le suficientemente me en el trabajo ¿Pero es por la chamba? Claro, es por la chamba O sea, ya está viniendo Pero uno avisa, pues, con tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero ya está, pues, ¿no? Te puede pasar ahí también La cosa es que ya está viniendo Ya, bueno ¿Por qué saltan temas? O sea, dijo que venía siete y media ayer Pero me imagino que ya está en el camino, ¿no? Sí, nos avisamos No, sí, ahorita vine Aquí ir avanzando, pero ese tipo ya va a salir Ver un tema de que pesa Bueno, ¿me comentas si vea? Sí, dale Creo que eso es lo que hay que hacer Igual no me convence mucho tu idea, Daniel ¿A ti, Sara? Pero igual hay que ver lo que piensan las chicas cuando vengan, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Si no están acá ¿Pero qué van a hacer si no están? Pero es que es su nota también O sea, no creo que sean muy acuerdos de... Y pongamos una idea, ¿no? Mira ella Espero hasta las ocho nomás, ¿sabes? Después de ahí me voy Esa cámara es mía ¿Y sabes qué le pasó a Daniel? Daniel, pucha Fue así algo en la chamba Para enamorado O algo familiar Pero porque está un mundo como que reñegando por todo Sí, o sea, de hecho también es por el tema de que las chicas de la vida vienen, ¿no? Pero igual, o sea Maribel se avisó Ya está viniendo No tendrá que estar aceptándose Sí, a punto de aceptar la del diófono Pero no se ha nacido Sí, hay que esperarnos más Porque después también no podemos hacer ese trabajo ¿Y dónde está? Creo que está en el baño, ¿no? Ya No sé, es muy tarde Hola chicos Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué tal? Lo siento, no sé la verdad Es una vez que me gustaría que me hiciera hacer muchas mal Me hiciera nada Si te quedo una vez que me dices No me dejó Pero en mi me dizia Me pedí elé Que quería ser muy mal No me dices Entiendo El problema es Daniel que está un poco enojado, que está bastante... Sí, lo entiendo, yo también... Hola, Maribel. ¿Es una maravilla? No, se está explicando a los chicos que... ¿Y a mí qué me importa eso? Chicos, ya, chicos, ya, la cosa es que llegó Maribel, solo falta que llegue los medis, y asume trabajo, y listo, ya está. Pero mira, ya son ocho y media, y los medis no llegan. O sea, nunca vamos a avanzar nada. Ocho y media, y no llegan. No, Sara, espera. Sara, espera. No, 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 mira, son las nueve. Sí, ya sé, Daniel, pero no ha sido a propósito. O sea, tienes que encontrarme. No, no tengo nada. Yo voy. Es la única vez, nada más. O sea, las mujeres siempre se le ponen. Hola. 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 ¿Qué pasó? El tráfico. El tráfico. Es una fuerte cada vez en Lima ahora. Hay más carros. Hay más carros. Hay más carros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Tú sabes, París, que hay el tráfico a la vez en Lima? Sí, los demás, los demás, los demás, los demás. Ya, ya, ya. Ya, la cosa es que ya somos todos, nos falta Sara. Sara. ¿Había todo? ¿Todo? ¿Todo? Sí. ¿Todo? No tenía saldo, no tenía mensajes y el tráfico era terrible en Chorrillo. Sí, solo la próxima vez se que te va a avisar por algún medio. Hay más tráfico en Lima cada vez, ¿tú sabes? Sí. La próxima que te va a dar un mensaje, un correo, aunque sea para avisarles que me voy a demorar. Claro. No haya sido promosito, ¿todo Sara? ¿Todo? No tiene nada que ver con CERN. Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? El tráfico. No tenía saldo para avisarles. Mucha diabola. Ya estamos todos. Sí. Hay que ver qué cosas es lo que teníamos que hacer. Tenemos que dar un video sobre liderazgo. ¿Quién tiene una idea sobre eso? ¿Un rollo o no? Yo había estado pensando en un lado. En un ambiente laboral, en un servicio ausente, con los trabajadores. Pero como siempre hacen eso, ¿no? Sí. Lo van a hacer probablemente. ¿Para esto alguien sabe de edición o grabación? Yo hice todo de video. Llevo en curso de Cibertec y lo sé todo. Ya, genial. Falta algo de video. ¿Alguien sabe de él? Yo podría hacer el guión. ¿Qué es lo que hicieron? No. No hay problema. ¿Y puedo poner mi casa si gustan? Para grabar mi video. Tengo bienes muchas veces. No, para que no. No, no. No, no tenía ni idea. De hecho, ahora que me acuerdo de Dios me dio una muy buena idea antes que venga ustedes. ¿Te acuerdas de hacerme una tuya? ¿En serio? Sí, claro. ¿Te acuerdas una buena idea? Muy bueno. Gracias. Dale. ¿Qué tal si le acuerdas a la chica? Sí, claro. Sí, le acuerdas la chica. Ya, dale. Alucinia, creo que no fue bien porque el profe nos miraba con buena cara, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Sí, mira. ¿Te pasa algo, Daniel? Sí, chicos. La verdad es que tengo que disculparme por la mala actitud. He tenido un mal día en el trabajo. He estado mal todas las semanas. No, no te preocupes. De hecho, aportaste igual a la gente del trabajo. No pasa nada. Estoy bien. Ay, perdón. A ti también la siento. No, no suele dar nada. 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 Sí, también, chicos. No puedo avisarnos. 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 Sí, la cosa es que el trabajo salió bien. Creo que nos unimos mucho más. Dependimos bastante del curso, ¿no? Hay que ser líderes, ¿no? Ya. Nos consideramos. Genial. Me estáisTh sois.... Vi itsonel ymas, ¿no? Me estáisTh sois del hecho. Haves. Lo quiero goes de drogas, entonces, si Jesús, no te preguntes, No puedo avisarnos. Malenyo estaré 되면 u los büyük yjas y naranes, En other días, no tortoise.